Ok, let's start with a project, ok? Let's start with our project. Chicos, como ustedes saben, esta semana estamos con el proyecto, ¿no? Our e-book. Y en inglés también vamos a repasar algo de vocabulario. Y vamos a repasar el tiempo pasado para que puedas traducir tu e-book. Ok? So, let's start, please. This is our vocabulary, ok? This is. Open your microphones, please. Open. And repeat. Vicentennial. 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 Fue la noche Celebrate 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 Ok 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 ольшa Nacional Nacional Making y oh teacher what is bicentennial bicentennial is bicentennial in english bicentennial 200 years peruvian flag you know independence day you know via the independencia celebrate you know the action okay this word means escarapela okay national anthem you know el himno nacional okay that is in english and military parade this you see no desfile militar usually on our country the military parade is on july no it's in july but in july 29 on july 29 we saw last year we didn't have no because the coronavirus this year well we don't know okay that this is military parade okay please go to zoom and find the words okay go to zoom please find bicentennial what is what is independence day what is celebrate military parade okay this works let's go please let's go circle circle oh yeah that's no military parade yeah good what is this bicentennial yeah that's good okay only one no more times only one what is this ah okay no that's and this is celebrate it's missing independence day oh it's there very good yes stop my friends stop stop good one more time okay repeat the vocabulary because we are going to play a game with this vocabulary okay we are going to complete some sentence keep the children okay that's good it's okay that's good we're going to... no we're going to see let's play a game okay i'm going to give you the link let's see you're going to practice these words okay in some sentence solo te voy a enviar el link y tú pones tu nombre clic en empezar empezar ok no vas a empezar no vas a esperar a que tus demás compañeros ingresen simplemente empezar empezar start start let's go to the chat please let's go to the chat open the link write your name and then again your name start start and answer the questions okay no profesor me este me ha puesto de me ha puesto mi nombre y 10 fecha del límite 10 a.m. 10 29 a.m. start 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 okay only that and answer the questions okay complete the questions start 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 Gracias. 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 Bueno, supongo que terminaste, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, el número uno, por favor. Dime. Vamos. Celebrate. Muy bien. Celebrate. 2. Perú. ¡Atención. ¡Atención! El número uno, por favor! ¡Atención! ¡Atención! ¡Perú de Independence Day! ¡Atención! ¡Ell gate! ¡Peroz! ¡Ah, Y! ¡Me khila! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ell gate! ¡Five! 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 también para que puedas traducir tu ebook, vamos a repasar el Paz Progreso, ok, la Paz Progreso de aquí sí todos juntos, ok, come on, hurry up, open please one quiz one more time, it's in the, oh come on, oh my quiz is that good, open one quiz please, ok, cuando tú traduzcas tu ebook vas a usar algunas frases, no, cortas, ya, no vamos a traducir todo lo que has escrito palabra por palabra, no, la idea vamos a traducir ya, algunas oraciones, ok, ya, let's go to the chat, in the chat you have the link, and the ping, profesor, este es el otro quiz, no, yes, este es diferente, ok, very good Valentino, Sheldon, good, Romel, good, Dani, ok, ok, Nicolás, Abigail, good, the rest, come on, enter, enter, good, Luis, Álvaro, Rafaela, Valeria, Abigail, Nicolás, Bacier, third, and the rest, good, Regina, Rodrigo, Alejandro, Jacob, Poc, talk, talk, tell me that you, come on, come on, come on, come on, Ok Fabiana, ya, you're in there, no? ¡Gracias! Ok, thank you, Roman. Teacher, siquiera, me voy a sacar, por favor, se me puso otra ventana. Another. Finish, teacher. Good, finish, please, finish with you, please. Finish, teacher. Yeah, let's see, yeah, most of you. Professor, ¿podrías compartir para ver en qué puestos estamos, por favor? Yes, I'm going to show you, ok? Roman first, Abigail, Luis, Nicolás, Jacob, Álvaro, Ben, Alesio, Gabriel, Rafaela, Roxana, Rodrigo, Dani. Answer, please, answer. Good, Alesio. Okay, tell me, please, the answer, ok? Help me in this part. In the number one, what is? In the number one, what is? I? Was teacher. Was, very good. I was in the forest. Not the past flores, yeah. Number two. In the past cars? Were. Were. Yes. En el pasado, los autos eran. Were. Eran muy lentos. Were very slow. Plural, no? Cars. Three. The old Peruvians. The old Peruvians. Love. Love. Yes. Very good. Loved. Este tipo de oraciones, chicos, puedes poner en tu, cuando hablas de comidas, en tu ebook. Esa que en tu ebook dice muchas frases, pero intenten usar lo que saben. The old Peruvians. Loved. Like it. Después mencionas todas las comidas, ven? Yeah. Number four. Where is the correct? Use. Teacher. Use. Very good. The ancient Peruvians didn't use. Use. Or spoons. Lo mismo. Esta frase puedes usar cuando hables de la comida, no? Que no utilizaban cubiertos. Didn't use forks. Or spoons. Five. The ancient Peruvians. Were. Teacher. Were. Very good. Were. Dural. Six. In nineteen fifty people use. Were. 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 Esta expresión también puedes usar. Teacher. Que es used to? Solían. Solían usar. Solían comer. Used to eat. Solían beber. Used to drink. Solían vivir. Used to live. Solían vestir. Used to wear. Ok? Seven. Seven. San Martín. Declared. 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 Independence of Peru. Yeah. That is good. Declared. Declared. And finally. People. Used to. Listen. 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 Very good. El used to se utiliza con cualquier verbo en presente, ven? Solían escuchar. Used to watch. Solían ver. Used to eat. Solían comer. Used to drink. Solían beber. You see? That is used to. Ok. Good. Good, my friends. Now let's work in your e-book. Chicos, para que traduzcas tu e-book, no es tan difícil como crees, ah? Vas a hacer esto. Tienes tu archivo, ¿verdad? En tu Genially. Lo único que vas a hacer de ese archivo es los tres puntitos. Duplicar. Lo vas a duplicar. Vas a hacer una copia de tu e-book. Ahí se está. Ahí está. Ve. Duplicado. Y después abres ese archivo duplicado. Lo mismo puedes hacer. Le pones los correos de tus compañeros. ¿No? Les das acceso al e-book. Para que cada uno traduzca la parte que le ha tocado. Si te ha tocado, si has puesto videos en castellano, no lo vas a traducir, obviamente. Eso lo dejamos tal cual. Si hay videos, si hay un artículo de internet que has puesto, si hay un juego, lo dejamos así, como está. Pero lo demás vamos a traducir. Ok. En vez de decir mi e-book Perú, lo ponemos en inglés. My e-book Perú. En vez de decir comenzar, le pongo la palabra start. Ok. Start. ¿Qué es comenzar? Start. En vez de decir conociendo mi Perú, puedo poner exploring our Perú. ¿No? ¿Conoces la palabra explore? Está en tu libro. Teacher, ¿puedo poner exploring my country? Yes. You can explore your country. Explorando mi país. My country. Si se te ocurre otra frase en inglés que sepas, la puedes utilizar. Ok. En vez de poner nuestro bicentenario o el bicentenario, usamos our bicentennial. ¿Cómo traduciría el Perú de mis abuelos? Tell me, one student. Country of my grandparents. Yeah, that's one. The country of my grandparents. The Perú of my grandparents. Tell me Valentino. Oh, come on. Perú. Perú. Of my grandparents. Grandparents es padres, ¿no? Mis abuelos. Mi grandparents y ya está. Parents es padres. My grandparents. My grandparents. The Perú of my grandparents. No, Perú, un letra mayúscula porque es un sustantivo propio. Hoy. The same. Comida, food. No. Antes. In the past. Old. And hoy. Hoy. Hoy, hoy. ¿Cómo decimos hoy? Now, in this moment. Podemos decir now. Day. 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 debes poner información bien precisa, corta. ¿Cómo digo por qué es importante el bicentenario? Eso sí sabemos, ¿ah? ¿Cómo digo por qué? Because or why? Why, why, why? Why? Now what's the mother? I am sad. Why? Why, por qué, why, the bicentennial is important. No there is a question. Oh, come on, Bicentennial is not. Jugamos con el bicentenario, jugamos. Let's play, ¿no? Let's play with the bicentennial. El video lo dejo así como está, no lo trajo. El bicentenario no le pongo, ¿no, señor? Bicentennial or our bicentennial. Nuestro bicentenario. Our. Teacher. Yes, quiera. Teacher, no puedo hacer bien. Bueno, no hice mi quizis. Hombre, todavía que mi computadora a veces como que se apaga y prende. Y, y tuve que salir y no sabía cómo apagar mi computadora para volver a ingresar. Tuve que intentar apagar, apagarlo. Y ya se acaba de apagar y ya acaba de entrar, profesor. No terminé mi quizis. Oh, the quiz. Don't worry, kiera. The quiz is only to make a revision of the past, of the past tense. Ok. El pueblo saluda para revisar, para recordarnos frases del, vamos a usar en el pasado, tiempo pasado. Ok. Ok. Los cientos años de independencia del Perú, tenemos la hora de volver a pensar ya. Todo eso lo traducimos, ¿no? We are going to celebrate our Bicentennial. We celebrate 200 years, ¿no? 200 years of freedom. Va traduciendo poco a poco. Intento utilizar las palabras que conoces. Vengo a celebrate our Bicentennial. We celebrate 200 years of freedom. 200 años de libertad, vamos a celebrar. Ok. Y así, poquito a poquito, poquito a poquito más. Produciendo, ok. Lo que yo te voy a pedir es que a mí también me pongas como colaborador, para yo poder ayudarte en la traducción y revisarte también. Ok. Ya, let's start work. Let's start work. Profesor, para ponerle como colaborador, por favor, ¿nos podría pasar su email? Sí, ahora les voy a enviar, ¿ya? Justo estoy abriendo mi email. Les voy a enviar mi email. Pónganme también como colaborador. Le voy a ingresar. No ahora, obviamente, porque ustedes tienen que trabajar, ¿no? Si no han terminado, hay que terminarlo. Necesitamos terminar primero el de castellano. Ya, eso es muy importante. Si no termino el de castellano, más difícil se me va a hacer el de inglés. Primero terminen eso. Y en el chat les estoy enviando justo ahora mi correo. Ese correo que les estoy enviando, pónganlo como colaborador. Ya, pero van a ponerlo al de la versión de inglés, no a la versión de castellano. La copia que has creado, la copia que has creado de tu e-book, a esa copia, pónganle como colaborador mi correo. Así yo voy a poder tener acceso a tu Genially y voy a poder corregírtelo o ayudarte si es que está mal la traducción. ¿Ok? Ya, let's start. Los voy a dividir en grupos. Vamos a irnos a nuestros grupos. Pedimos de nuevo nuestros correos, si es que se han olvidado, si es que no lo tienen, para la nueva traducción. ¿Ok? Vamos a irnos a ver. Now, let's see. Oh, Boris Nusimba Sida. Let's see, let's see, let's see, let's see. Let's see the groups. Ya, group number one is... Sheldon is missing here. ¿Taviana? Yeah, Taviana, ¿no? Taviana. Group number two. Mi Infantas, Piento, Villahid. Vamos, Chinchilla, Piento. Todos, Camila. Group number three. Maciel, Kiara. Yeah, the rest are complete. Ok, go to your groups, my friends. Let's go. Mañana también tenemos dos horas conmigo. ¿No? Mañana también vamos a avanzar la parte de la traducción. ¿Ok? Pero ya debe estar listo lo de la parte del castellano. Let's go. Let's go to your groups. Elena, Álvaro, let's go. Let's go. Valeria, ¿lograron terminar el e-book en castellano o todavía no? Profesor, aún nos falta terminar la comida, las casas, los vestimentes y los cosas. Pero ya tenemos toda la información y ya lo vamos a terminar. Solo falta pegar nada más. Sí. Ok. Chicos, intenten no poner mucho texto, ya, porque nosotros vamos a exponer en inglés. Entonces, hay que poner oraciones precisas nada más, lo que queremos decir. ¿Ok? Profesor, ayer he grabado este video de nuestra entrevista con mi abuelito antes de que se vaya a Lima. Ya, está bien. El video está muy bien. Vamos a presentarlo así como está. Lo que vamos a cambiar acá, ¿te acuerdas? Vas a poner el nombre de tu abuelo. His name is, his full name is, he lived in, el video en qué ciudad, his, cuántos años tienen. No. Alguna pequeña información presentando tu abuelo. Nada más. Lo demás es el video. Vamos a escuchar todo el video. Profesor, el video solamente eran algunas preguntas de cómo era antes, ¿no, profesor? Ajá. Sí. Sí, sí, solo eso. Algunas preguntas de cómo era el Perú que ellos conocieron. La próxima. Ya, let's work, my friends, let's work, let's work. Profesor, también le quería decir que cómo es que, o sea, pongo la casita aquí en elementos, esta casita, y lo pongo, por ejemplo, aquí. Ah, ya, presta mi atención en eso, Valeria. Mira, mira, es bien, no es tan complicado. Mira, vamos a hacer esto, ¿ve? Bueno, cada botoncito que tú pones, tienes que darle una función. Es el botón, la palabra botón puede ser una imagen, puede ser un texto, o puede ser lo que tú tienes acá. Esto. Cualquiera. Por ejemplo, a esta imagen, a este logo del Bicentenario, yo le he dado la función de que me lleve a la página del Bicentenario, que es la página 3. Entonces, para eso se pone así, ¿ve? Todos con esta manito. Interactividad. Haces clic ahí. Te dice, ¿qué quieres que haga ese botón? Quiero que me lleve a la página 3, ¿no? El Bicentenario. Ahí, para eso está. Por eso es que cuando yo lo presento, me lleva a esa página. Pero si yo lo cambio, miren, voy a cambiarlo. Voy a cambiarlo. Y a que me lleve a otra página. Que me lleve a la última página. La última página del MIR es esta, de la muñeca que me lleva a la vestir. Quiero que me lleve ahora a esa de... Pongo en guardar. ¿Cómo sé que está funcionando? Tengo que presentarla. Cuando yo presento... Ya, está abriendo mi Genialing. Ve, inicio. Si lo hago clic, tiene que llevarme a la imagen, ¿verdad? Hago clic. ¿Ves que me lleva a esta imagen? Ya no me lleva a la página del Bicentenario. Para regresar, tengo que hacer clic en la casita. Porque en esta casita hice lo mismo. Mira, a la casita que tú tienes aquí, le he puesto la misma función. Interactividad. Ir a página. ¿A qué página de mi presentación? Y yo le he puesto que vaya al índice. Si yo lo cambio para que vaya al título, va a ir al título. Lo guardo. Lo presento. Como vimos, lo presentamos, ¿no? Voy a estar pegando un poquito el ingreso de nuevo. Hago clic en Start. Voy al clic, al ícono, al botón de Bicentenario. Me lleva a la de la muñeca, como vimos. Pero ahora la casita yo lo he cambiado para que me lleve a la portada. Ah, ¿qué pasó? Algo pasó. Si no funciona es que algo hemos puesto mal. No ha guardado el cambio. Ya, a ver. Voy aquí. Tengo que volver a hacer el mismo procedimiento. Voy a la manito. Y vaya a mi ebook Perú. Guardar. Listo. Actualizo. Tengo que actualizar mi presentación. Solo es eso. Tienes que darle la función. ¿Qué quieres que haga? Ya. Y pongo clic en Start. Mi ícono de Bicentenario me lleva a la muñeca. Y mi ícono de casita me lleva ahora al título. No, no está guardando el cambio. Tengo que volver a presentar. Ya. Sí está cambiado aquí, pero tengo que volver a presentar. Porque como estoy actualizando, el mismo archivo que estoy usando no reconoce. A veces Generate demora un poquito en guardar. A ver. Ahora sí. Porque cada cambio que tú haces, tienes que abrir una nueva presentación. Ya. Me llevo aquí. Me hago clic. Ve. Y esta vez me llevo al título. Porque recién ha guardado el cambio. Tengo que esperar un momento para jugar. Eso es lo que tienes que hacer, Valeria. A cada botoncito, dale una función. ¿A qué página debe ir? Y en cada página, tienes que poner un botón de regresar al índice. En cada una de ellas. ¿Ok? Ok, profesor. Entendemos. Voy a tratar de arreglar el video. ¿Cómo va el ebook? A ver, compártame, por favor. La presentamos en la penúltima página. Sí, profesor. Pero no carga el video. Ya, hay que ver eso. ¿Por qué no carga? Mira, el video se reproduce cuando tú presentas. Ah, ya, ok. Aquí en el editor no va a cargar porque no está diseñado por eso. Si quieres probar los botones que has puesto, ¿no? Que te lleve a la página del Bicentenario, que te lleve a la página de la comida. Tienes que presentar también. Ahí recién se activan los botones. Recién se... ¿Cómo se presenta? Con All Set. Con ese botón. All Set. All Set. Ah. ¿Esta es la copia que has hecho o es el primero recién? El primero recién. La tienes que guardar. Dame All Set. Sí. All Set. ¿Qué veces hay que personal? All Set y All Set. Otra vez, aquí. Debajo. Ahí está. Presente. Ajá. El reciente permite presente. Ah. Ah. Tema del video. Ah. Así nos permite trabajar. Rale, entonces sí lo terminaste. Entonces ahora... Dale el último a Rafaela. La última. ¿Te paso? Pásale a Rafaela. Ok. Ya que yo ya le puse... Rafaela, entra. Ya está. Ya tienes que salirte, tú. Ya me salí. Entonces... Solo hay que esperar a que Rafaela termine y ya está. Rafa... Intentar eso. ¿Cómo ve? Presénteme, a ver. Compártanme. A mí compártate. ¿Papá? Profesor, es que estamos haciendo una parte del e-book que no le salió mucho a Regina. Entonces por eso le estamos ayudando para que lo pueda poner. Es para que, profesor... Ella le tocó el Perú de mis abuelos, entonces por eso estamos tratando de poner el video. Pero no nos dejó. Profesor, pero lo demás sí está listo. Entonces Camila puede... Ok. Hagamos una copia, chicos, porque tienen que traducirlo también. ¿Ya? Ya tenemos esto. Sí, profesor. Ya está con copia. También ponga memorario en la tardecita para que tal vez tengan acceso exclusivo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tiempo de seis a siete, entonces yo hago es... A esa hora yo voy a ingresar, voy a culminar mi parte que me tocó y voy a traducir si es que me faltó. Traduzco también. ¿Ya? Mañana vamos a seguir con la traducción. ¿Ya? Mañana tienen conmigo dos horas. Profesor, ¿nos puede ayudar? Porque tenemos un problema de que este... ¿Cómo se dice? Genial y solo permite insertar videos que son de Google Drive. Claro, de YouTube. ¿Tienes que subir a YouTube si quieres subir tu video? Ah, profesor, es que Regina dice que no puede subir a YouTube su video. Ajá, me gustaría decirlo. ¿Quién tiene cuenta en YouTube? ¿Quién sabe su cuenta en YouTube? Yo profesor. Yo profesor. Ya, entonces, Regina, le envías tu video a Stephanie por WhatsApp, por cualquier medio. Ella que lo suba y el link lo pones en tu presentación. ¿Ok? Yo profesor. Claro, le pasamos el video. Profesor, ya se va a cerrar. Sí, es hora ya, es hora. Yo subo los drives, se está subiendo todos los drives. Vamos a absorber todo el drive. Está poniendo en todo. Subiendo. ¿Ya? Hay que salir de la reunión, ¿ya? Para poder terminar la clave. Ahí está, good morning. ¿Cómo está, profe Rodri? ¿Qué tal? Bien, y estoy cerrando la sesión de grupos ya. Demoro un poquito. Ya, profe. No se preocupe, está bien. Está bien, está bien. Ok, my friends. Welcome back. Ok, chico. Gracias, Miss. ¿Cómo está? Mañana continuamos con la traducción de su e-book, ¿ya? No se preocupe, está bien. No se preocupe, está bien. Gracias.